Paramilitares atacaron puesto de la Guardia Nacional de Venezuela ubicado en la ciudad de Ureña, frontera con Colombia, muy cerca de los focos de violencia donde la oposición intentó ingresar desde el vecino país violentamente a la supuesta ayuda humanitaria. El informe con Madeleine García. 60 paramilitares fuertemente armados sorprendieron la madrugada del 24 de febrero el puesto de la Guardia Nacional La Mulata y lanzaron dos granadas. Literalmente los cercaron. Y eso fue lo que hicieron, resistir el ataque durante más de una hora. ¿Y desde aquí ustedes dispararon? Sí, disparamos de la ventana, de la ventana para arrepender el fuego de abajo y de aquí a la puerta. Pero me comentaron unos muchachos allá afuera que les decían ríndanse. Sí, nos decían ríndanse, trénganse, no pierdan la vida por este gobierno, vamos a hablar. El objetivo era que se entregaran a las fuerzas enemigas. Investigaciones de inteligencia confirman que uniformados de sectores han dado detalles de los comandos, dónde duermen las tropas, dónde están las armas, cuáles son los puestos estratégicos. El ataque fue certero a los dormitorios. ¿Y ustedes qué pensaron en ese momento? Defender el puesto, pues, íbamos a entregar el puesto. Lo único que pensamos era defender el puesto y no íbamos a entregarnos porque sí, pues, no es el pensamiento que tenemos. ¿Cuál es el pensamiento? El pensamiento de defender la patria, pues, no tenemos otro objetivo. No solamente habían hombres, sino también mujeres militares prestando servicio en este puesto fronterizo que sería utilizado para otra operación de bandera falsa, donde iban a simular ataques entre militares venezolanos. ¿Ustedes creen que puedan ser atacados nuevamente? No se descarta nada. Solamente tenemos que estar preparados para todos, continuar con las mismas ganas de defender la patria. El ataque ocurrió a pocas horas del intento de ingresar la supuesta ayuda humanitaria, donde precisamente no había medicinas ni alimentos. Habían insumos para las llamadas guarimbas o actos terroristas. Las investigaciones también confirman que, de concretarse el plan, se hubiesen activado en Ureña los bloqueos de calle, que hubiesen impedido que las comisiones de refuerzo llegaran a rescatar el puesto de la Guardia Nacional y se hubiese concretado la siguiente fase del plan, la intervención extranjera. Pero la operación fracasó. Madeline García, Telesur, Táchira, Venezuela.